Según los estudios, esta prohormona presente en todo el organismo es importantísima para la salud. Puede ser beneficiosa donde no pueden serlo la mayoría de los nutrientes. Buena parte de la población padece deficiencia de vitamina D por problemas en el tracto gastrointestinal o por la aplicación habitual de filtros solares. Ni el sol ni las actividades al aire libre bastan para cubrir las necesidades de vitamina D, en especial al envejecer o al buscar solución a problemas de salud. La cantidad de vitamina D recomendada hoy en día es inferior a lo que muchos expertos en salud y nutrición consideran óptimo. Si desea gozar de plena salud necesita un mínimo de 2.000 unidades de vitamina D. Con eso, además de complementos de multivitaminas y de calcio obtendrá toda la vitamina D que necesita. Mucha gente confía en complementos de calcio para mantener saludables y fuertes el corazón y los huesos, pero una deficiencia de vitamina D obstruye su correcto aprovechamiento. Tomar D3 en combinación con K2 asegura una adecuada de la utilización de la vitamina D y el correcto direccionamiento del calcio a los huesos para mantener una óptima densidad mineral. Un complemento de vitamina D3 puede ser el paso más simple y económico hacia una buena salud y una larga vida para usted. La eficiencia de liberación de los productos isotónics asegura el máximo aprovechamiento de los complementos. Se pierde muy poco valor nutritivo porque los nutrientes llegan al sitio de absorción más rápidamente y la composición isotónica comporta, asimismo, una excelente utilización de los nutrientes. A diferencia de lo que ocurre con la capacidad de liberación de los comprimidos y las cápsulas normales o blandas de uso corriente, los nutrientes quedan expuestos al ácido estomacal por un tiempo reducido y no se degradan en estructuras menos concentradas o menos eficaces. A más de esto, no se necesitan ni rellenos ni aglutinantes, lo que asegura utilización adecuada y aprovechamiento máximo. Isotónics vitamina D3 con K2 es un complemento alimenticio útil para disfrutar de una buena salud y tener una larga vida al tomarlo a diario.